RICOR RICOR Con la tumbadora RICOR 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 Hoy yo no sé por qué será Yo viendo los daugitos y mi pinta de la mano Yo viendo los daugitos y mi pinta de la mano ¡Que la gente se quise! ¡Que la gente se quise! ¡Oh! ¡Combo el guano, compadre! ¡Combo el guano! ¡Cabote, cabote, cabote! ¡Cabote, cabote! ¡Cabote! ¡Cabote, cabote! ¡Cabote, cabote! ¡Cabote, cabote! ¡Apunte la bolsa! ¡Apunte la bolsa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!